Toda la sangre, potinera Que muere la sangre, sombrera Que muere la sangre, y toda la bandera Pero que nadie se me quede sin bailar Bailamos, transformamos Suena, y apretate, arreglo Bailamos, batizos, guitarra, tibre, rumo Continuos y ven Se baila el lleno a la mano Se baila el patrón Spocky Dice, porque ya venimos, ya llegamos a tu camina Nos recordamos, sonidos y ven La gente de San Juan de Cuba Dice, cantó los mil bonitos, pizza, rumo Dice, batizos ya, enamoreros Dice, cinque, colega, méxico, adeguada Feliz amor, el canal de siempre Dice, el negro, llegó el negro único Gato, guío, ya Dice, el señor Jonathan Cris DJ, calavera Que me dice, que sigue en ella Johnny, lo dice el famoso Deja para el sol, suena para el sol Que crea en su sol Rito Rito Vamos a pelear Y vamos a chumbar Y vamos a chumbar Dice, uno, dos y tres Que suene la pinche cuatro Esa noche está llegando Toda la partita pinche cuatro Que se enfoca que me cuatro Pentecillo Puro piqui barrio Pura piqui barrio Pura piqui barrio Pura piqui barrio Pura piqui barrio Puro pinche barrancho Puebla Pura apá Señor Donald Es que estamos Yo no voy Luis Demireo Y bando Esig次 Lady La Shely Pajo seguido Solí, de Nueva Riot Le builds Para que la clave la fin Solínez La Venga para el K sexon Federico ¡Venga para la patina, mira en ti! ¡Bien contendente! ¡Bien sin flores, rayos! ¡En penada, y a mí! ¡La chile! ¡Este salvaje, mirada, dímelo! ¡En canto! ¡En toque, cobala, ariana, para los millones! ¡En flores! ¡La audita, flores! ¡Y todos los 15 cholones, en el dos! ¡Oye, a todos! ¡Uno, seis, siete! ¡Toda la pedra, mira! ¡Venga! ¡En canto! ¡Si, se ven ustedes y cocinas llegaron! ¡Los reyes a tu cabina! ¡Organización Reyes de la Curia! ¡El famoso Maralú! ¡Invenido! ¡Napito! ¡Y todos los bailes! ¡Ovia! ¡Ona de fútbol y caros al azar y más venido! ¡Tigre, conía! ¡La famosa Barbie! ¡Ofe! ¡Yazo, Lani! ¡Marco, Susi! ¡Dani, ser, peste, jugo, cojuras, apetitos! ¡Petito, Juárez! ¡Valeando, cremos! ¡Ese, Marquín, nos va a ver! ¡En todas las mías! ¡Dese, cuando era niño, jugaba con mis canitos! ¡Ahora que soy grande! ¡Solo te pido! ¡Un saludito para todos mis canaditos! ¡Ese, pisa, cachorro, amigo niño! ¡Ese, Marquín! ¡La gente de San Juan de Cuba! ¡Valeando, Marquín, nos va a ver! ¡Contigo, esta noche, te apoyemos! ¡Marquín, nos va a quitar! ¡Y Lesslie, que la tiene, que la ama! ¡Vicky, Smoky! ¡Ese partido de humanitario azul! ¡Luelita, gordita, carismática! ¡Ey, chiquilla! ¡La chiquilla, que es pan! ¡Llegó! 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 ¡Marquín, nos va a ver! ¡Y el azul! ¡Horra de la chiquilla! ¡Llegó! ¡Llegó! ¡Nunca de julio! ¡Con el castito! ¡Vamos a las espectáculos! ¡Llegó! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!